Esto fue lo que vivimos ayer y vamos a hablar qué es lo que expresan las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales porque ellos decidieron suspender las labores en donde? En la sede central y todo esto como medida de prevención para evitar todo tipo de incidentes ya que se encuentran en una zona de alto riesgo. Por el movimiento telúrico que suscitó en el país, trabajadores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales fueron evacuados a eso de las 8.30 horas del edificio donde ellos laboran, el cual se encuentra ubicado en la 20 calle y 28 avenida de la zona 10, cercano a Cambrai 1 y 2, catalogado como una zona de alto riesgo según Conred. Es por ello que suspendieron la atención al público en dichas instalaciones. Estando en el lugar se pudo observar que el edificio se encuentra a la orilla de un precipicio y en medio de una zona bastante boscosa. Algunos trabajadores que aún se encontraban en el lugar indicaron que los movimientos de los temblores se presentaban de forma vertical, es decir, de arriba hacia abajo, como fuertes sacudidas. Es por ello que la mayoría de trabajadores al presentarse a estos fenómenos naturales entran en psicosis porque saben que corren riesgo ya que esta área es propensa a que se dé un deslave. Ante posibles réplicas, el ministro de Ambiente, Sidney Samuels, y el presidente de la República, Jimmy Morales, ordenaron como medida de prevención suspender las labores hasta nuevo aviso. Con imágenes de Fernando Hernández, reporta para ustedes Marilo García.